¿Recuerdas lo que pasó en la última? ¡Hola Bigibis! Hoy te vamos a presentar algo que vamos a emocionar. Un día. Me conocí una amiga. Está bien. Está, o sea, parece como una chinita. Pero no es una china. Es una niña normal. Miren. Ella es Natalie. All right. All right. All right. All right. Miren. Somos eso. Yo soy una colombiana. Ella es una inglesa. Ella es una inglesa. Es que a mí me gusta hablar como Catalina. Y yo no le digo. Yo no le digo que yo. Pero a mí sí me gusta hablar como Catalina. Y yo digo, Catalina, no cruces a Raya María. No quiero que cruces a Raya María. No quiero que cruces a Raya María. No quiero que cruces a Raya María. Y luego yo le dije. No quiero que cruces a Raya María. Mira, mamá. No pasa nada. Este es mi cuarto. Está todo desordenado. Lo tengo. Mi disc... Tengo. Mi disc... Tengo... Mi disc... Bueno. Ella es... Ella es mi prima. Pero ella vive en Estados Unidos. Pero hoy vino a visitarme. No. Desde la vacación se quedó conmigo. Con nosotros. Con mi mamá y yo. Mi papá y mi hermanito. Y yo cuando... En las otras vacaciones voy a tomar un video en la casa de ella. No, hombre. Está bien rica la comida de su mamá. Su casa. De tres niveles. De mil niveles. Ella está... Está excelente. Y la va viendo más que está bien hermosa. Es como... Son ricos. Como ricos. Pero... Sí. Son como ricos. Por eso a nosotros tenemos una casa con morcicos. Tengo una tela así. Tengo mi split. Y ya. Bueno. Gracias a mi mi split. Y mató manos. Adiós, amigos. Y adiós, les dice mi prima. Adiós. Otro día me voy a presentar. Joti, joti. Joti, joti. Joti, joti. Joti, joti. Joti, joti.